Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de miércoles mitad de semana, y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, el día de hoy se mantiene despejado con 22 grados, La Paz se mantiene caluroso con 29 grados, Durango con 26, Guadalajara mayormente nublado, Ciudad de México con 23 grados. Para finalizar, en Acapulco, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 29 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sonora y que tenemos para el resto de la semana, comenzando en el sector de Navojoa, aquí tenemos un fin de semana totalmente despejado, las máximas que van a variar entre los 33 y los 34 grados. Ya en el sector de Ciudad Obregón, actualmente se mantiene con 34 grados y aquí tenemos máximas que van a variar entre los 34 y los 35 grados en Ciudad Obregón. Ya para Guaymas, actualmente se mantiene con 31 grados y tenemos máximas que van a llegar hasta los 31 grados, con cielos totalmente despejados para los próximos días. Ya para finalizar, en Hermosillo, la capital de Sonora, igual tenemos un fin de semana despejado, las máximas calurosas que van a llegar hasta los 34 grados para la mayor parte de la semana. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en Luna Nueva, la salida de la Luna, a las 12 horas con 44 minutos, la puesta de la Luna, a las 23 horas con 31 minutos, la salida del Sol, a las 6 de la mañana con 37 minutos y para finalizar, la puesta del Sol a las 17 horas con 30 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.